El primer ministro chino Li Keqiang sostuvo una conversación telefónica con la nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a quien felicitó por su reciente designación. El premier Li subrayó que China siempre ha apoyado la integración europea, al tiempo que aseguró que el país asiático continuará trabajando con la comunidad internacional para hacer frente al cambio climático, lo que incluye la observación de sus compromisos con el Acuerdo de París.